... ... ... ... Lo que pasa es que cuando me habla de baile cantado es porque se toca y se canta... ...y se baila. ... ... ... ... ... ... ... ella se cultiva la tambora no? no, no se cultiva, se cultiva para magdalena, pero Petrona cantaba, ella sin gaita, ¿me entiendes? ahora metemos la gaita, que se utiliza mucho en gaita, pero ella cantaba, ¿por allá se escucha, se toca cumbia? ¿son de cumbia? si, pero con caña de millo, que es importante, sobre todo, evitar el mate, los mas famosos cañamilleros de esa región, que es cumbia, tambores, amador, maralla y millo, no se utiliza la gaita, la tambora es del magdalena, el magdalena, pues si, pero ese, ahí existe lo que es el millo, y existe, eh, lumbalú, que se ve en palenque, con baile, de muertos, de glorios, existe mucho ahí, pero palenque, no son cantos, no son ritmos, es un ritual, pero, y que se toca ahí, lumbalú, se toca un ritmo muy especifico para la despedida del difunto, ¿me entiendes? pero los cantos, eso si es especificamente palenque, porque eso si es negroide, eso tiene casi un 10% de lengua, eh, pantú, son intraducibles, se cantan en lengua de ellos, ¿me entiendes? eh, ¿tú cuál crees que fue el primer ritmo que pudo haber llegado, o sea, con la llegada de los negros? ¿tú crees que el guyerengue fue el primer ritmo que se, que se, que se, lo que pasa es que ellos, llevan su danza, al llegar a estos tipos, estos negros a Cartagena, inmediatamente le comienzan a buscar el monte, no conciencialmente, pero es que esa región, me lo han dicho a mí, mucha gente que llega a África, a la parte occidental, es que se parece mucho, ¿ya me entiendes? ya yo gané con ese manejo de lo que es el monte y el agua, que conocían todos los animales, o sea, que ellos no se meten de locos a vivir allá por vivir, no, ya ellos, al ver que conocen ese ambiente, comienzan a jugarse, entonces, ¿qué pasa? que generalmente ellos se trajeron los tambores, y se trajeron los tambores, ¿me entiendes? Petrona muy sabiamente, cuando ella habla que el guyerengue entra todo, es porque cuando ella habla del guyerengue se refiere al ritmo cantado, ¿me entiendes? Entonces dice, oye, pues la gente habla del guyerengue, entonces habla de la, que la chalupe es guyerengue, es que cuando ella habla de la matriz, tambores y cantos, ¿me entiendes? Y dentro se comienza una interrogación, ¿tú crees que, perdón, tú crees que algún día, porque la gente dice, no, pero cuando ella habla del guyerengue, habla específicamente del guyerengue, que es un baile de cantado femenino, donde solamente las señoras son las que cantan, y se tocan tambora de él, y cuando habla de chalupe también dice que es guyerengue, pero es que ella se refiere también a la matriz, del baile de cantado. Si, yo me refería, es que, o sea, que alguien que quiera hacer un estudio sobre la clasificación de los ritmos por allá, tendría que ir pueblo por pueblo, y ver forma por costa. Correcto, sí. Porque no, o sea, podemos decir que, no podemos generalizar, que si, en la cosa, en la costa se interpreta el guyerengue, pero es diferente, en cada región. Diferente, porque cuando ella canta el guyerengue, y ella da arbolete, es diferente. Diferente, es diferente. El mismo, ahí en San Galletano, que es un pueblo pegado con Palenque, es diferente, el guyerengue de Palenque con el de San Galletano. El guyerengue de Palenque es muy apietero. Desde que comienzan, ella juega mi ritmo y comienzan. Ella no es, ella es más paupada, más atravesada. ¿Por qué ella llama sigilo? Sí, más notado, se siente más. ¿Más lamentado? Más sentado. Más sentado, sí. Se siente más. ¿Usted nos puede dar una, como un mensaje, ya finalizando, a las generaciones, de por qué deben de aprender el guyerengue, de por qué deben de cantar, por qué deben de estar con usted y con su música? Bueno, sí, el mensaje que le puedo darle a la juventud es que deben de entregarse a la música, al guyerengue. Esta, la música puyerengue, es un, unos cantos que llaman mucho la necesidad de la paz, de evitar muchos malos pensamientos a la gente, y de poner a los jóvenes, que en vez de estar pensando en malas cosas, siempre iban pensando en que puyerengue, la música es lo mejor para la gente, que, bueno, hay que tener paz en el corazón. Oiga, yo le escuché en un programa a usted, y usted decía que ya, este mundo ya está hecho en una porquería, este mundo está podrido, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso? Este mundo está enfondado. Está enfondado. Voy a decir que anuncian los otros temas de ella. Para ser excipitante, yo soy Petrona Martínez. Me doy el placer de invitarlos a que escuchen El Parrandón, Arremachalo y Mi Tierra Santa. Son unos temas muy bonitos para que toda la juventud los oiga, los baile y los aprenda. Bueno, y ahora para el salsa picante para Caracol, le digo a todos, que todo el que tenga su marido celoso, señores, que le ponga un hueso. Y lo pongo, y le digo, le pido de corazón que oyan el hueso. Oigan, muchachos nuevos, como dice el dicho que dice, que al hombre celoso se le pone un hueso. Entonces, y dejo a Valencia que mi ayudante me lo pasa en máquina, lo llevo una notar y lo necesito, pero ya lo tengo memorizado. Es la mano derecha suya. Es el que me escribe todo. Gracias.